El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Marcos invita a todas las personas que deseen contraer matrimonio y no cuenten con los recursos para hacerlo, a que acudan a las instalaciones del DIF municipal o a la Oficialía del Registro Civil 01 de este municipio para realizar el registro y participar en el programa de bodas comunitarias 2019, este 15 de febrero. La campaña es organizada por el DIF municipal en coordinación con el registro civil y se realiza de manera gratuita para los contrayentes que cumplan con los requisitos establecidos en el programa. En las bodas comunitarias que se va a llevar a cabo el día 15 de febrero del año en curso en la esplanada del Palacio Municipal a las 5 de la tarde. Los requisitos que estamos pidiendo son solicitud de matrimonio que se les da aquí en el registro civil o en el registro civil más cercano, que los contrayentes sean mayores de edad, acta de nacimiento de los contrayentes, identificación oficial de los contrayentes, certificado pronunciado de los contrayentes, comprobante de domicilio, dos testigos mayores de edad y dependiendo el caso, que sea copia certificada de sentencia o nulidad de divorcio. Adriana Viviano Ramírez, oficial del registro civil 01 de San Marcos, mencionó que este programa permite proporcionar certeza jurídica a las familias, además de regularizar su situación ante la autoridad competente. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.